¡Cuidemos la naturaleza! En San Luis Potosí, decenas de niños participaron en la campaña de reforestación que se efectuó a nivel nacional para celebrar el Día de la Tierra. La reforestación se realizó simultáneamente en por lo menos 10 ciudades de la República, como Tampico, Matamoros, Altillo, Torreón, Durango, Guadalajara y Monterrey. Están trabajando por equipo con un objetivo para que adopten al árbol. No nada más se trata de reforestar un día y se acaba la actividad ahí, sino se trata de que le demos continuidad y que de verdad le demos el cuidado al arbolito hasta que crezca. En la entidad potosina, la reforestación se realizó en el camino a la presa de San José, en donde el Comité de Conservación del Área Protegida donó el espacio para la plantación y la Confederación Mexicana de Horticultura, Diseño y Ecología, AC, entregó las cinco especies de árboles que se plantaron. La tierra está enferma, ¿por qué? Porque el mismo humano la hemos depredado, entonces hay que reforestar para seguir teniendo lluvias y para seguir teniendo agua, para seguir teniendo vida, que es lo más importante. Lo verde recoge la contaminación, que es importantísimo. Durante el evento, para conmemorar el Día de la Tierra, los niños aprendieron a plantar un árbol, pero también los instruyeron para que contribuyan en el mejoramiento del medio ambiente. En San Luis Potosí se vive la peor sequía no registrada en los últimos 70 años. La entidad cuenta con 10 millones de árboles, pero la meta es llegar a 25 millones mediante las campañas de reforestación. En San Luis Potosí, Lina Informativa, Rocío López.